La Cámara de Diputados continúa el pleito entre el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Krill, y el bloque oficialista. De esto habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la Sedena informaría por qué ingresaron militares armados al recinto, aunque dijo que así lo hicieron porque, pues, acatan el reglamento. Esto dijo el presidente. Hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe para que se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara. Lo que se argumentaba es que iban armados. Es que tienen que ir armados. Está en el reglamento. Y este señor Krill, ahora sí que se envolvió en la bandera, se convirtió en patriota. Pura politiquería. No es serio eso. Pero este ya se pasó. Un homenaje a la bandera. Ya es un intento o un ensayo de golpe de Estado. Pero las cosas han cambiado durante el día, porque la Sedena, en un comunicado, da la razón a Santiago Krill, a pesar de lo que dijo el presidente. Recordemos que ayer el panista impidió que elementos del ejército ingresaran armados al salón de sesiones. Lo hizo entre gritos de reproche de legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, quienes lo menos le llamaron traidor y vendepatrias. Hoy el bloque oficialista cambió su argumento, pues mientras ayer exigían que dejaran entrar armados a los militares, hoy, para pedir la destitución de Krill como presidente de la mesa directiva, usaron como argumento que violó el reglamento al dejar que los integrantes de la banda de guerra estuvieran armados incluso en el vestíbulo. Más tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional le dio la razón al panista, a Santiago Krill, al informar que los honores a la bandera se realizaron ahí, en el vestíbulo, previo a acuerdo con integrantes de la mesa directiva, entre los que también hay morenistas. La remoción de Santiago Krill, la decisión que se tome, si lo quitan o no de la mesa directiva, necesita las dos terceras partes de los votos y la conoceremos la próxima semana. ¡Gracias!